Ahora sí, vamos a recibir a nuestros próximos invitados también con un fuerte aplauso. Nos acompaña Ramón Blecua, que es el Consul de España, quien es un día de más. La artista Mariela Contreras, bienvenidos. Gracias por venir a los dos. Muy bien, encantados. Bueno, un gusto de tenerlos por acá. Un placer. Se vienen actividades muy bonitas que propone el Consulado de España aquí en la provincia de Mendoza. Así que ellos nos van a acercar toda la información para no perdernos ninguna de ellas, para poder ser parte. Es mañana miércoles que vamos a tener actividades, ¿verdad? Exacto, sí. Perfecto. ¿Con qué se viene? Bueno, arrancamos con la celebración tradicional para la fiesta nacional, con el tereón en la basílica y luego una ofrenda floral, que es un poco lo habitual. Pero bueno, este año hemos querido darle un carácter especial, el realmente buscar una celebración. Porque bueno, aunque el Día Nacional de España tiene evidentemente una significación histórica para nosotros, pero ha sido también mucho más que eso. Porque el mismo día, yo creo que cuando se elige después de la vuelta de la democracia a España, qué día vamos a elegir para celebrar un poco lo que es ese sentido de una nueva visión. Un nuevo rumbo. Tanto sobre la historia como sobre el futuro, exactamente. Un nuevo rumbo. Entonces se elige el 12 de octubre. El 12 de octubre es un día muy simbólico, evidentemente, todo el mundo sabe, es el día que Colón llega a América. Y eso produce una transformación que no solo es significativa para España, sino que es un cambio de paradigma en la historia universal, que afecta desde la China hasta evidentemente lo que son las tierras americanas, evidentemente todo lo que es Europa, África. Es decir, es quizá el primer evento universal, después de las campañas de Alejandro Magno, quizá. Y hay muy pocos eventos que realmente cambian la historia como fue este. Quizá yo creo que ahora estamos viviendo una transformación y un cambio de paradigma semejante, con toda la influencia de las nuevas tecnologías, el impacto de la globalización y todo lo que se viene. Como resultado de ello. Pero lo que también era importante en ese momento fue cuando los reyes de Aragón y Castilla, que con la unión de reinos crean quizá el primer estado nacional en Europa, también completan lo que en ese momento se llama la unificación de España con la conquista del Reino de Granada. Con lo cual concluye también un periodo histórico, que era el famoso de las tres culturas, donde los reyes de Castilla se proclamaban orgullosamente los custodios y los garantes de esa convivencia de tres culturas y tres religiones. Estamos teniendo una masterclass de historia. Me encanta, estamos re enganchados nosotros. Estamos todos atentos. Exacto, es parte de esa historia, pero en realidad también hay mucho más que eso, porque hay todo un proceso que posteriormente se va desarrollando y que en tierras de Mendoza tiene una parte muy importante de su desarrollo, porque aquí fue donde se inicia todo el proceso de la gesta libertadora del general San Martín y la campaña, el cruce de los Andes y todo lo que ello significa para realmente completar el proceso de independencia de las repúblicas iberoamericanas. Y un nuevo periodo, un nuevo periodo en esa relación en la cual luego muchos españoles también se integran y buscan acá mejores condiciones de vida. Muchísimas familias mirando en España. Esa cultura única y realmente de gran proyección, universal y esa fusión que hay de tradiciones. Y ahí por eso tenemos un programa que es cultural con artistas de Cuyo, entre ellos Mariela, que representa muy bien esa fusión de diferentes tradiciones y una experiencia gastronómica, cuatro grandes chefs, aportaciones originales. ¿De qué se viene? ¿De paella? ¿De tapas? Sin duda habrá una paella que tenemos que Eduardo Andreu va a presentar, es un famoso paellero acá en Cuyo. Tenemos también Casa Vigil que va a poner una isla y una presentación gastronómica, José Bamonde con la Gloria y Miquel Velasco de la bodega Velasco de Baquedano, que también nos van a deleitar en ese desafío gastronómico en el cual habrá muchas propuestas. Tiene una experiencia, una experiencia total, ¿no? Sin dudas. Y Mariela vas a estar acompañando entonces con tu arte, con tu música, una de las voces sin dudas más reconocidas que tenemos aquí en la provincia, lo que tiene que ver con el flamenco. ¡Qué bello! Bueno, vamos a estar con la Contreras, que es mi banda actual, y vamos a hacer varias canciones un poquito más mixturadas todavía que lo común. ¿Por qué? ¿Por dónde va entonces? Y para nosotros es muy bonito conmemorar esta fecha como el Día de la Diversidad Cultural, que es lo que tanto nos caracteriza a nosotros, a los latinoamericanos. Sin duda. Y bueno, nos sentimos muy orgullosos también de esa diversidad cultural a la que pertenecemos, que somos una mezcla de tantas cosas. Sin dudas. Y bueno, la queremos manifestar más que nunca en nuestro arte, sobre todo mañana. Con canciones propias, digo, del proyecto, quizás con algunos temas también muy tradicionales, del flamenco. Mira, la mayoría de las canciones son nuestras. Ajá, muy bien. Pero sí van a ver detalles, la mayoría, ¿no? Van a ver detalles de fusión con tango, con un poco de folclore también. ¡Qué lindo! Todo lo que nos gusta, vamos a poner todo lo que nos gusta ahí. ¡Encanto! Y danza, va a ver, bailarines acompañando ahí. La Maru, mi prima, parte de la banda. Infaltable. Y de todas maneras, también nos van a acompañar, van a estar esa noche presentando, mostrando su gran arte, varios otros artistas como La Coruña, la Academia de Mari Carmen, Mari Carmen Andrade y bueno, un montón de otros artistas que... Bonito. Tengo miedo de olvidarme algunos, así que mejor no los nombro. Sí, bueno, tenemos a Casa Malbec, que también va a traernos una selección de sus artistas. Blend de tintas. Sí, blend de tintas. Blend de tintas. Que es un buen ejemplo de fusión, de esa mezcla de diferentes tradiciones, de jazz, de folclore, y que bueno, es una parte de todo ese crisol creativo, que ahora mismo en Mendoza se puede ver en todo, en gastronomía, en folclore, en todas las manifestaciones culturales que hay acá. ¿Y dónde se hace el evento? ¿Es con acceso al público? ¿Cómo se puede hacer para participar? Desgraciadamente no. Es un evento privado, es en el consulado y solo por invitación, pero bueno, aspiramos a que esto sea en realidad el inicio de todo un proceso también de promoción creativa, cultural, que tenga una mayor difusión. Y de hecho, tradicionalmente se hacía la gran verbena, que solía ser coincidiendo también en el mes de octubre, pero bueno, en este caso, por las circunstancias, todavía se arrastra un poco ese parón del COVID, de la pandemia, y creo que las instituciones españolas, que son las que normalmente organizaban y promovían este evento, están ahí buscando fechas para volver. Es que como los italianos tienen la fiesta en piazza, hay que copar la Plaza España, te digo, y hacer una mega fiesta, porque hay con qué, hay hermosa música, cultura, danza, la más rica gastronomía, lo tenemos que organizar. Bueno, esto lo que quiere ser es justamente el arranque, volver otra vez a poner en marcha todo eso. Me imagino que muchas personas españolas han sumado a la comunidad, al consulado, ¿no? Va creciendo esta comunidad aquí en nuestra provincia. Bastante, sí, ha habido diferentes momentos en los cuales se ha incrementado significativamente, la última ha sido con la famosa ley de memoria histórica, lo que se llama la ley de nietos, y ahora acaba de ser aprobada una nueva ley de la memoria democrática. Bueno, es un poco, yo creo que una continuación de lo que se hizo en ese momento, que como fueron procesos limitados en el tiempo, pues hubo gente que no pudo acogerse y que no pudo recuperar la nacionalidad, que en el caso de España requiere una continuidad en la línea de transmisión. Entonces ha habido momentos en los cuales gente que ha perdido la nacionalidad, porque aunque sus padres eran españoles, pues ellos no llegaron a hacer lo que es la confirmación, la opción o la conservación. Entonces ahora van a poder, salteándose quizás esa línea directa. Exacto, lo que se hace es recuperar esa conexión con la línea de los abuelos, a partir de eso se le ha llamado la ley de nietos. Ajá, claro, excelente. Pero bueno, eso va evidentemente a abrir otra vez el proceso, un proceso extraordinario, que en principio nos han dicho que está previsto para dos años, pero bueno, que permitirá a mucha gente que quiera... Nacionalizarse. Conservar o recuperar, ¿no? Perfecto, excelente. Tenemos todo preparado porque la queremos escuchar a Mariela, no la hemos traído simplemente para entrevistarla, porque su arte es bellísimo, así que la vamos a invitar a Mariela Contreras y con un fuerte aplauso también recibir a parte de su banda para escuchar algo de música en vivo y anticiparnos un poquito de lo que va a ser este gran evento. Ahí está. Hermoso. Vamos a dejar por ahí el micrófono. Bienvenidos a los chicos, ¿cómo están? Gracias por venir, un placer. ¿Qué vamos a escuchar, Mariela? Te quiero presentar mi prima Maru. Muy bien, mi prima Maru. David. David. Jarder en la percusión. Y nada, queríamos contarles un pedacito, algo muy de nuestra familia, ¿no? Es una canción nuestra, sino queríamos hacer un poquito de algo que para nosotros nos suena familiar. Un poquito a capela, que dice... Muy bien. En la soledad de mi noche sin luna, busco en los luceros de tus ojos verdes, y como una loca repito tu nombre, porque tengo miedo de tanto quererte. Tengo que buscar la vida, con la cruz de tu traición, soy esa rama caída, que a nadie da compasión. Mi pelo negro, para que lo quiero serrano, si ya no tengo el consuelo de la seda de tus manos. Mis carnes de flores, para que las quiero yo así, si me atormenta la pena de que ya no son pa' ti. Y este dolor que me muerde, es una cruz de pasión, maldigo tus ojos verdes. ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¡Olé! ¡Esta Pilar! ¡Bravo!